Continuamos hablando, ahora pasamos a ser un poco más regionales, Ginette. Precisamente Atlético Nacional venció a Caracas, también su primera participación en este torneo continental. ¿Qué sensaciones le deja precisamente esta victoria a Verdolaga? Bueno, yo pienso que comenzando con el pie derecho, el comienzo es el más difícil, créanme, porque ya las atletas se van acondicionando, empezar ganando 3-0, reaparece Yoreli en Colombia, porque pues estaba también internacionalmente, con gol, yo creo que empezar ganando, como te digo, es súper especial y más un 3-0. Yo creo que Nacional mostró jerarquía, estaba encima con un equipo, pues que empezando por su arquera, yo sé que es virtud del que remata, pero también hay virtudes de arqueras, y yo creo que mostró su deficiencia la guardameta del equipo contrario. ¿El Atlético Nacional tiene para poder ser campeón de Copa Libertadores aquí en Colombia? Sí, yo pienso que varias de las jugadoras, incluso Yoreli también ha sido campeona en Copa Libertadores con Vila, y un equipo paisa siempre muestra su jerarquía en cualquier campeonato que participe. Precisamente Atlético Nacional fue uno de los equipos mejor reforzados para la Copa Libertadores, ganó 3-0 a Caracas, y bueno, quién más que la misma Yoreli y Daniela Montoya, nos hable un poco de lo que significó empezar con pie derecho la Copa Libertadores. Sí, era muy importante empezar ganando, sabemos que en la Copa Libertadores es muy difícil, era nuestro debut para muchas de las compañeras, en mi novena Libertadores, pero para el club es histórico lograr este truco, y queremos muchísimo más, así que el primer paso es Sunrun. Bueno, es muy especial, partimos desde hace varios años en Junior, y sabemos de la calidad, ahora que no se representa para el país, entonces tenemos satisfactorio tener la I&Now, y más que también lograr un buen, entonces todos aportamos desde nuestro rol, y eso es una suma de pequeños detalles para poder seguir ganando más de 10. ¡Gracias!